Y aquí estamos de nuevo a Afición Escarlata, bienvenidos a un nuevo video de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos con las noticias. Empezamos desmintiendo un rumor. Descartan en Toluca buscar al hermano de Ribery, pero aún van por un mediocampista. El presidente de los Diablos Rojos quiere definir la contratación esta semana. Francisco Zuinaga, presidente de los Diablos Rojos del Toluca, desmintió que estén negociando por el volante francés Stephen Ribery, hermano de Frank Ribery. Ya lo desmentí, es totalmente falso, no hay ningún acercamiento, aseguró el directivo esta tarde después de la Copa Toluca que los Diablos obtuvieron tras ganar 3-2 ante Potros Guaem. La directiva aún busca un mediocampista por izquierda que le gustaría firmar esta semana. La petición fue muy clara, era un lateral por izquierda para sustituir a Borja en su momento y se llevó a Aníbal Chalá. Dentro de la preparación empezó a haber algunos ajustes y el avolpe quiere que el candidato cumpla con la función que necesita, dijo él. No creo que sea bueno que se incorpore empezando el torneo, pero insisto, no es un tema de decisión o de planeación, es un tema de mercado. Por otro lado, Zuinaga comentó que es momento de ver jugadores surgidos de cantera en el primer equipo, después de que se inició el proyecto de fuerzas básicas hace 3 años bajo las órdenes de José Luis Real. Hace 3 años trajimos a José Luis, iniciamos un proyecto de captación de jóvenes de cantera. Está viviendo aquí, estamos pendientes de todo su crecimiento y hoy tiene que empezar a tener incorporaciones en el equipo. La razón para traer a Ricardo fue esa, aparte de que tiene buen ojo, no le tiembla la mano para probarlos y meterlos a la cancha, apuntó él. El ambiente en el estadio predominó el rojo. Gran ambiente se vivió en la Copa Toluca 2019. El rojo y el grito de los diablos predominaron en las tribunas del Estadio Nemesio X, durante el juego amistoso entre Toluca y el equipo de la OEM que resultó en una animada fiesta en la capital mexiquense. Fue un domingo muy peculiar en Toluca, en un Estadio Nemesio X lleno. El duelo calentó los ánimos de la afición escarlata rumbo al arranque de la competencia la próxima semana en casa. Se desplegó la manta de diablos con la leyenda Vamos por la Once en la tribuna Diablo. Y los cánticos se dejaron escuchar a lo largo de todo el encuentro, dando una muestra de lo que ha sido y será para el equipo en la apertura 2019 que está por iniciar. En el pacto de honor acompañaron al licenciado Valentín Díez, presidente del Consejo de Administración del Toluca FC. Alfredo Barrera Vaca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y Ricardo Moreno, secretario del Ayuntamiento de Toluca. También en este partido hubo un homenaje. Los Diablos Rojos reconocieron la trayectoria de Carlos Esquivel histórico en el equipo. Así es como en Toluca rindieron un merecido reconocimiento a Carlos Esquivel, jugador histórico del equipo, en el encuentro de preparación contra Potros Guayem en el Estadio Nemesio X. El escenario fue ideal, pues fue la oportunidad para que la institución y la afición agradecieran la entrega del originario de Tlalpajuagua, Michoacán. Por años de defender con orgullo a la casa de los Diablos, Esquivel saltó a la cancha del Estadio Nemesio X vistiendo la casaca de los Diablos como parte del cuadro inicial y además portando el gafete de capitán entre los ruidosos aplausos de la tribuna. Después recibió de manos de Francisco Zuinaga Conde, presidente deportivo del Toluca y Jaime León, director deportivo, un cuadro con una fotografía emblemática y su número 11. Tras 11 minutos en la cancha, el número de su camiseta con los rojos, ya en el juego Esquivel salió de cambio para cerrar así con broche de oro su trayectoria con los Diablos y dar un paso a lo que será una nueva etapa con los Potros. Dejando una huella importantísima en el Toluca FC, al constituirse en el segundo jugador de los Diablos con más partidos, con 468 en 25 torneos, 49 goles y 3 veces campeón con los rojos, apertura 2005, apertura 2008 y becentenario 2010. La afición rindió su propio homenaje a Esquivel con el cántico, te queremos Carlitos, te queremos, que se escuchó hacia el final del encuentro. Y hablando de refuerzos, buscarían reforzar la defensa, aunque destacó la actuación de los jóvenes, Ricardo Alavolpe espera mayor solidez en sus Diablos en la saga. El director técnico Ricardo Alavolpe destacó que los jóvenes de Toluca siguen creciendo, pero tras el amistoso contra Potros Guaem y a pesar del triunfo, pudo detectar que aún hay deficiencias en el equipo, especialmente en la saga, por lo que buscarían reforzar su plantel con un defensa central. Estas fueron sus declaraciones, los partidos amistosos son para analizar, todavía tenemos deficiencia, hoy el equipo no me gustó, no solo fue el partido de hoy, también el partido contra León, vamos a analizar la defensa, estaba hablando con el presidente y tal vez tengamos que buscar un central para reforzar, donde veo que el equipo todavía está fallando. Y agregó, vamos a analizar, todavía tenemos tiempo para ir por un central, para mí los equipos se empiezan a armar de atrás para adelante y estamos flaqueando en una zona donde no me gusta flaquear. Aunque también cuenta con Jonathan Maidana, Alavolpe aseguró que el central argentino está en etapa de recuperación y tendrá que ir demostrando partido a partido que su lesión quedó atrás. En cambio, el panorama es positivo en lo que respecta al trabajo con los jóvenes, según señaló el estratega. Giovanni ya me demostró que él sigue creciendo, tenemos jugadores jóvenes como Castañeda, Gambona, Milán, creo que en la media cancha tenemos también un jugador como Leo López, que también es creativo. Del juego con Potros, que aún por momentos dio pelea, dijo, se demuestra que en el fútbol se acabaron los amistosos fáciles, a nivel selección, los partidos hay que ser inteligentes, tienen que ser bien trabajados. Y señaló que aún tiene tiempo para hacer énfasis en algunos aspectos de su equipo, pues la idea es empezar el campeonato con el pie derecho. Ahora hablemos del partido, pues los rojos se impusieron en casa 3-2 a Potros Duahén para adjudicarse la primera división de la Copa Toluca, que se disputó en el Nemesio X. Los Diablos Rojos se adjudicaron la primera edición de la Copa Toluca rumbo a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad, al imponerse por marcador de 3-2 a Potros Duahén, en un emocionante duelo de preparación disputado en la cancha del estadio Nemesio X. Diablos y Potros no dieron tregua en el terreno de juego, los rojos fueron los primeros en tomar la iniciativa, destacando los movimientos y velocidad del refuerzo a Níbal Chalá, pero fueron los auriverdes los que consiguieron abrir el marcador al minuto 6. En primera instancia disparó Diego Martínez, pero tras el rechazo de Alfredo Talavera, el colombiano Raúl Zúñiga la clavó para poner en ventaja a los universitarios en el mismísimo infierno. Potros aprovechó el momento anímico y generó más opciones de peligro, con remate de Zúñiga, que se fue por arriba al minuto 10, y Diego Martínez, quien perdonó al 17, tras recibir servicio de Dante Osorio en buena jugada por derecha. Los rojos respondieron con un disparo de Alan Medina, que exigió a Leonín Pineda. Con desvío, el universitario mantuvo un 0 en su arco al minuto 25. Ya al minuto 29, un remate de cabeza de Fernando Tobio pasó peligrosamente cerca, pero se fue por un lado. Cada vez más cerca, a 34, los Diablos mandaron otro aviso. Mancuello habilitó a Felipe Pardo, quien entró al área por izquierda y cruzó su disparo. Otra vez, el balón se fue por afuera. El gol a Escarlata llegó al 38 en un tiro libre. Federico Mancuello con la zurda clavó el esférico en el ángulo, inalcanzable para Leonín Pineda y era el 1-1. Ya en el complemento y con diversas modificaciones en ambos cuadros, el partido mantuvo la intensidad y las emociones, pero fueron los Diablos quienes hasta el final del encuentro lograron marcar diferencia. Al 79, Emmanuel Gigliotti fusiló a pase del juvenil Giovanni León para poner el 2-1 y prender el infierno. Toluca tuvo un par de opciones más para aumentar la ventaja, pero perdonó. Y Potros Guaem emparejó de nuevo. Fue el 85 cuando a pases de Alexis Ochoa, Martín Abundis puso el 2-2. En el final cardíaco al 89, Leonel López le pegó al balón desde fuera del área y marcó el 3-2, impactando la base del poste derecho antes de cruzar la línea de fondo. De esta manera, los Diablos cerraron de manera positiva su preparación rumbo a la apertura 2019 de la Liga MX. Estas fueron las alineaciones iniciales. Toluca, Alfredo Talavera, Fernando Otobio, Aníbal Chalá, Carlos Esquivel, que fue cambiado por Alan Medina al minuto 10. Antonio Ríos, Luis Hernández, Felipe Pardo, Federico Mancuello, Alexis Canelo, Rodrigo Salinas y Adrián Mora. Director técnico, Ricardo Laolpe. Por parte de Potros Guaem, Leonín Pineda, Juan Carlos Morales, Rodrigo Bronzati, Jorge Amalguer, Diego Martínez, Dante Osorio, Moisés Hipólito, Arturo Tapia, Dieter Vargas, Raúl Zúñiga y Néstor Mongue. Director técnico, David Rangel. Ahora, hablemos de bajas, pues Pitu Barrientos y Osvaldo González quedaron fuera del Toluca. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca ha anunciado dos bajas para esta siguiente apertura 2019. Han sido dos extranjeros los que se están marchando previo al siguiente torneo. Se trata del mediocampista argentino Pablo Barrientos y el defensa central chileno Osvaldo González, quienes han dejado de pertenecer a la nómina de Ricardo Laolpe y aligeraron la plantilla. Barrientos, de 34 años, estuvo por 3 años con los Diablos Rojos durante 87 juegos, aportó 14 anotaciones y ahora jugará en el Nacional de Uruguay, en lo que será su séptima camiseta como profesional. Durante el pasado clausura 2019, disputó 860 minutos en 11 partidos, viendo disminuidos sus minutos dentro del terreno de juego. Por otro lado, el defensa central, quien vivía su segunda etapa con Toluca, de 2010 a 2011 y de 2016 a 2019, ha dejado de ser parte del Toluca de cara a este siguiente torneo para regresar con Universidad de Chile en su país, equipo con el que vivirá su tercera etapa como profesional. Durante el pasado clausura 2019, el chileno estuvo en 13 partidos. De esta forma, los Diablos Rojos del Toluca han abierto espacio en la lista de extranjeros, que era un problema en el semestre pasado, por lo que se espera que aún llegue un refuerzo más, pues al momento solo tienen el alta de Aníbal Chalá, de la Liga Deportiva Universitaria, y de Adrián Mora, a quien recompraron por 2 millones de dólares de Tigres Juan, esto por un descuido de la directiva que ya habíamos comentado antes. Ahora, hablemos de un dato curioso, ¿por qué Cristian Martinoli ama al Toluca? Desde pequeño, el ahora comentarista de TV Azteca ha sido fiel seguidor de los Diablos. Nunca ha sido un secreto la afición que tiene el comentarista de TV Azteca, Cristian Martinoli, por el fútbol, y más por los Diablos Rojos de Toluca, club del que se declaró fiel seguidor. Pero, ¿por qué nació esta obsesión por el chorizo power? Martinoli, antes de dedicarse a la narración, tenía un sueño, ser futbolista profesional, y viviendo parte de su niñez en Argentina, su llegada a México lo acercó al mundo del deporte, y fue precisamente el Deportivo Toluca su primera prueba. Así, Cristian, mostrando su calidad como futbolista, pasando de las fuerzas básicas y las categorías subsecuentes, hasta llegar a la reserva profesional, donde compitió para ganarse un puesto en el primer equipo de los Diablos Rojos de Toluca. Fue entonces cuando la hora comentarista de TV Azteca decidió dejar de lado su pasión por el fútbol, debido a que para él el fútbol era para divertirse, y no para competir, y frustrarse por cuestiones tácticas. Fue así como puso fin a su carrera como futbolista, dedicándose 100% a los estudios. Completó la licenciatura de periodismo, en donde tuvo la oportunidad de ser reportero. Ahí le dieron la oportunidad de cubrir a su ex equipo, el Deportivo Toluca. Un periodista llamado Tonatiuh Bravo le ofreció la oportunidad de narrar partidos de fútbol profesional, y nuevamente el trabajo lo unió al club del cual fue jugador, reportero y ahora narrador. El club Toluca se volvió parte de su vida como profesional, y fue por la que desarrolló un amor por los Diablos Rojos, pues no solo tuvo la oportunidad de vestir los colores, sino también de escribir y narrar los partidos. ¡Gracias!